Hola, porque todos aquí ya aquí, me van a amalar que es la Martín, Texas, Peluca. ¿Qué es lo que ustedes sienten a lo que les ha llamado Dios en su vocación? ¿Cómo aman? ¿Cómo aman en el mundo? Bueno, yo soy músico, soy guitarrista, pero tocar, amo la música, pero tocar para Dios es algo increíble, algo que nunca he sentido en mi vida, es la experiencia más bella y hermosa y quiero que los jóvenes sepan lo que Dios ha hecho en mi vida, y a lo mejor a algún joven le pueda ayudar eso, el testimonio, lo que Dios ha hecho de nosotros. ¡Wow! ¡Qué chido! Fouad, cuéntanos, ¿por qué le tocas a Dios? Pues porque andaba yo en muy malos pasos, entonces yo creo que Dios tiene sus tiempos ya marcados y dice, a ver, ya ahora sí que estuvo bueno del relajo y nos rescata, ¿no? Y nos encamina a donde Él quiere que vayamos. Oye, ¿y entonces no podemos tener relajo con Dios? No, sí, 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 no más que mi relajo sí estaba medio grueso, ¿no? Entonces ya ahorita pues estamos ya en el camino de Dios, ¿no? O sea, echamos relajo pero ya encaminados al amor de Dios, no a otras cosas mundanas, ¿no? Oigan, pues qué alegría poder tenerlos aquí en este FateFest 2016, pero pues gracias por participar, gracias por tenerse, señor. ¡Este 30 de septiembre nos atrevimos a amar! ¡Woo! ¡No, bro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!